Señores, después de que José Manuel Figueroa dijo que el hijo de Niurka Marcos no era de Juan Osorio, sino de Bob Hilario, tuvo que pedirle disculpas a Niurka. Y ahora reaccionó el productor de televisión y José Manuel tuvo que disculparse una vez más. Vamos a escuchar lo que ambos dijeron. Yo te voy a contestar con la honestidad, no tengo ni idea, me lo han preguntado, la verdad no he visto la nota y todo, pero yo estimo a José Manuel Figueroa fui muy amigo de su papá y yo no voy a prestarme a comentar, no sé ni qué dijo ni me interesa saber. Jamás pensaría de un mal comentario de él hacia mí, y si lo dijo, no estaba pensando. Lo repito de nuevo, le arregué un reportero, pero bueno, yo a Juan Osorio le mando un beso, lo amo, es un gran productor, un gran talento, un gran amigo, una persona con la que he podido brindar y filosofar de la vida y del amor y de la decepción también, del dolor del corazón. Y él entiende mi disculpa, entiende mi ignorancia y también entiende mi honestidad al pedir una disculpa. Bien diferente Juan Osorio a Niurka Marcos, cómo reaccionaron muy. Obviamente, obviamente. Bueno, y es para que Juan Osorio se enoje también. Sí, claro, totalmente, sí. No, 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 no.